A días de que se viralizara una presentación de Lucero y Manuel Mijares donde inesperadamente Saúl Canelo Álvarez no solo le obsequió una rosa a la novia de América, sino que también le dio un beso, la actriz y cantante compartió cuál fue la opinoso exmarido ante los halagos y calificó la interpretación del boxeador mexicano. La cantante de icónicas canciones como Cuéntame, El Privilegio de Amar, Cuatro Vezes Amor y Vencer al Amor, entre muchas otras, tuvo un encuentro con los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Mientras caminaba rumbo al transporte que la llevaría de regreso a su hogar, habló sobre el encuentro que tuvo con el Canelo en uno de sus conciertos. Lucero fue cuestionada sobre la impresión que habría tenido Manuel Mijares tras el supuesto coqueteo que se desatado después de que el deportista Tapatío le diera un beso en la mejilla. Al respecto, la protagonista de Soy tu dueña contestó que a su exmarido no le importa o no de debería causar conflicto el gesto que tuvo el pugilista con ella. —¡Ay, le vale! —comentó, lo que provocó las risas de los presentes. Sin detenerse, Lucero recordó cómo fue el breve momento musical que protagonizó el boxeador durante el mismo show musical, pues cabe señalar que además de declarar la admiración que siente por la cantante de 52 años, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, también tomó el micrófono y cantó eso y más, un éxito de John Sebastián. Al respecto, la novia de América reconoció que el atleta le puso entusiasmo a su interpretación, pero concuerda con que no sabe cantar y, cuando le preguntaron sobre qué calificación le daba tras escucharlo frente a frente, Lucero no quiso dar un valor numérico o cualitativo tal y como se esperaba. —Como él dice, no sabe cantar, pero le gusta cantar —declaró—, que le echó muchas ganas, eso sí, continuó. Sin más, la actriz que cuando era una niña brilló en la pantalla con chíspite, dejó entrever que la relación que mantiene con Manuel Mijares continúa siendo cordial y tanto ella como su espareja no tienen problemas con sus nuevas relaciones o el tipo de acercamientos que pueden llegar a tener con sus fans, tal y como pasó con el boxeador. La cercanía entre la espareja es tan respetuosa, que tras once años desde su divorcio son vecinos. Actualmente, ambos intérpretes se encuentran trabajando juntos, por lo que han deleitado al público con sus canciones en solista o duetos. Incluso, en algunos momentos han tenido la oportunidad de sumar a Lucerito Mijares, la hija que procrearon hace alrededor de 16 años. Tal fue el caso del concierto que dieron en familia con motivo del Año Nuevo. Papá, mamá e hija se dieron cita en Acapulco, Guerrero, donde recibieron el 2022 abrazados en un show inigualable, del que tanto Lucero como Manuel Mijares compartieron, en sus perfiles de Instagram, algunos momentos de la noche capturados en fotografías. Por otro lado, Lucero habló sobre la supuesta relación sentimental que habría iniciado a Lucerito Mijares, pues hace unos días trascendió que el adolescente podría estar estrenando romance con Emiliano Gatike, uno de sus amigos cercanos con quien ha grabado contenido audiovisual para redes sociales. No tiene novio, no, es su amigo. Emiliano Gatike, no es su novio, yo creo que ya se puede ser suegros en la vida. Sí, ya, puedo, pero no, no es novio, declaró. La cantante también externó que no se considera una suegra celosa y piensa que su exmarido tampoco lo es, por lo que no tendrían problema en que algunos de sus hijos tenga pareja. Gracias. 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 Gracias.